Lo más esperado, get down to the Big Boss, camina conmigo en esta, the King is back. Estamos ready, come on, sube, sube, sube las manos, sube, 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 sube las manos, sube. The Big Boss, sigo tirando himnos y clásicos con todos mis chicos. Los tengo, de hijo, a los artistas del sellito del... ¿Dónde está la nueve? ¿Dónde está el supuesto con VT? Deme si se atreve. Seguir haciendo no... Ninguno tiene palabras, muchos menos tienen... Tipo que vende millones, no las que falta un montón que venda miles. El dinerito que hablan en sus canciones, es lo que yo gasto pagando mis miles. Vamos a poner las cosas claras, para si tú eres calle porque te suena la cara. Si tú no tienes para mí, ya no te metas más a la selva. De lo temprano a la calle te pones a prueba. De parte del jefe, que les llegue el mensaje bien claro. No hay liga. Estamos ready, come on, sube, 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 sube las manos, sube, 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 sube las manos, sube. Como vencer buscando a Washington, tiro bien como a Hamilton. El dos no falla, de men batalla. ¿Qué pasó a estar yanqui y el de men batalla? Se para dice el mundo cuando acto, no le tomo ni a la tropa del diablo. El que pone a patar tu caballito a favorito en el establo, yo soy jefe en la espada. Representando el cartel, dime qué tú vas a hacer, si tú con vos solo te cuartel. Cuando el humilde se revela, mucho terminar como cuando se tira de un paca peda. Muévete, go, tu muestre huele pistolero, con que te eran barbara, con que vine me va a matar. Con la uno, la dos, la tres o la cero. Yo no tengo que mencionarlo, si ustedes mismos saben que no hay liga. Estamos ready, come on. Sube, sube, sube las manos, sube, 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 sube las manos, sube. Hoy por eso es el cantante más completo. ¿Por qué? Analicen esto. Canto hip hop, reggaeton, danzor. Improviso y escribo, pay, muy fenomenal. El universo es infinito y existen ocho planetas. Hay tantas estrellas que nadie tiene la cuenta. 6.6 billones de personas viven en el mundo. Siempre era lo más influyente. ¿Quién diría que entre tanta gente, un joven de uno de los varios más demente, iba a ser una figura mundial? Gracias a Dios por hacerme tan especial. Póngase en el fil y saluden al primer mandatario del género. El género. No hay liga. Estamos ready, come on. Sube, come on. Sube, come on. Sube las manos, sube. Yeah. Sube, come on. Sube, come on. Sube las manos, sube. ¿Con qué me vas a frontear? Con venta. Si el disco mío vende más que todo el género junto, el género junto. No es lo mismo tirar por tirar. Ya con esto ocurrido es la vida real. ¿Qué me van a hacer? Diez canciones más diciendo que me van a hacer algo y no me hacen nada. No es lo mismo tirar por tirar. Ya con esto ocurrido es la vida real. Tuve que salir nuevamente a romper mi récord porque ninguno llevaba un millón. No es lo mismo tirar por tirar. Ya con esto ocurrido es la vida real. Pudiéndome comprar una casa en Júpiter y otra en Marte. Sigo en Puerto Rico que esto es clase aparte. No es lo mismo tirar por tirar. Ya con esto ocurrido es la vida real. Los números siguen demostrando que soy el primer mandatario. No el segundo, el primero. El primero. Sopaléense por el segundo lugar. Como quiere ser el primer perdedor. Sopaléense por el segundo lugar.